ansia bien, vamos a empezar viendo la primera unidad referente a estado límite de utilización estado límite de utilización control de fisuración de deformación y de privación es el capítulo 1 es decir, la unidad número 1 de este de este programa de SIG210 amigos armados en toda estructura, cualquiera que sea de cualquier material para prestar un buen servicio durante su vida útil debe cumplir los siguientes requisitos los requisitos básicos son seguridad resistente funcionalidad durabilidad durabilidad y buen aspecto eso es lo que toda estructura debe tener ser segura funcional durable y tener buen aspecto como complemento a estos requisitos modernamente se ha implementado el impacto ambiental que viene a ser la ficha técnica la ficha ambiental es decir, es un estudio que las estructuras no deben causar daño al medio ambiente y la economía como sabemos siempre está presente en todo momento es decir una estructura tiene que ser resistente funcional, durable tener buen aspecto y económica ¿no? o sea se sobreentiende que nosotros vamos a hacer estructuras que sean que contengan todos estos requisitos dentro de la economía siempre cuidando la economía el método de los estados límites que es el método moderno digamos de encarar las estructuras en la mayoría de los reglamentos tiene por misión satisfacer los cuatro requisitos básicos para ello se dividen en dos grandes grupos uno el estado límite último los estados límites últimos que son los estados límites últimos son aquellos que corresponden a la máxima capacidad resistente de la estructura se relacionan con la seguridad de la misma desde el punto de vista del colapso resistente por tanto asegura el primer requisito básico que es la seguridad resistente ahora estamos en el medio 2 todo lo que hemos visto en las anteriores materias incluyendo hormigón 1 más o menos hemos logrado ver los estados el diseño de estructuras de hormigón a nivel de sección a nivel de pieza que toman en cuenta los estados límites últimos como complemento a los estados límites últimos tenemos que encarar y lo vamos a hacer en este capítulo los estados límites de utilización o de uso ¿qué significa eso? los estados límites de utilización son los que corresponden a la máxima capacidad de servicio de la estructura se las relacionan con la funcionalidad durabilidad y buena apariencia que son los últimos tres requisitos básicos es decir los estados límites últimos están cubriendo estos cuatro requisitos básicos que debe tener toda la estructura la primera la seguridad resistente solo se aboca se le designa digamos un estado se llama el estado límite último que solo se refiere a la seguridad resistente y los otros funcionalidad durabilidad y buen aspecto vienen a ser los estados límites de servicio o de utilización ¿qué quiere decir esto? cuando yo calculo una estructura no solo puede esa estructura puede fallar por razones resistentes puede fallar también por razones de uso o de utilización por mala funcionalidad por una durabilidad de muy de un lapso muy pequeño por una mala apariencia ¿no? entonces estas son estas son las dos grandes divisiones digamos que hace el método de los estados límites que de alguna manera ya lo vimos en el mundo estamos repasando el concepto general de ¿a qué denominamos estados límites? así de manera puntual son los estados límites en cualquier situación tal que al ser rebasada coloca la estructura fuera de servicio el siguiente cuadro sinóptico muestra de manera resumida el concepto del método de los estados límites vamos a ver este cuadro pero un poco eso lo vean los estados esto aquí debe estar aquí afuera estados límites entonces hemos dicho que se vienen dos grandes grupos estados límites últimos y estados límites de utilización ¿a qué se refieren los estados límites últimos? a la capacidad resistente ¿a qué se refieren los estados límites de utilización? a la capacidad de servicio los requisitos que deben cumplir los estados límites últimos seguridad resistente los requisitos que deben cumplir los estados límites de utilización funcionalidad durabilidad y buena apariencia ¿cuáles son las situaciones a verificar en el caso de los estados límites? cualquier situación que tiene que ver con la capacidad resistente de la estructura como ser el equilibrio lo primero que nosotros tenemos que ver en una estructura es que esta sea estática estable que tenga lo mínimo de estabilidad es decir una estructura mínima estable es la la isostática una estructura isostática la mayoría de las estructuras son hiperestáticas que son por demás de estable ¿no? entonces las situaciones que ven los estados límites son aquellas todas las que pueden generar un colapso el equilibrio el agotamiento resistente el agotamiento resistente de la sección de la pieza por flexión por esfuerzo portante por torsión el pandeo que tiene que ver en las columnas la fatiga las estructuras que se ven reiteradamente sometidas a un esfuerzo de manera muy seguida digamos la adherencia y el anclaje y cualquier otra situación cualquiera que haga fallar a la estructura desde el punto de vista resistente ese es un estado límite último para las verificaciones y los estados límites últimos se consideran un coeficiente de seguridad entonces para que la pieza no falle nosotros lo que hacemos calculamos la estructura a rotura cualquiera sea el esfuerzo la calculamos a rotura pero con una carga mayorada y con un esfuerzo disminuido con esfuerzo de los materiales disminuidos a través de los valores de FI que hemos visto en el mundo uno entonces esa es una característica de los estados límites últimos hay que mayorar hay que considerar coeficientes de seguridad por el tema de que nosotros queremos que la sección la pieza nunca falle a ningún esfuerzo a ningún tipo de solicitación además son independientes de la función que deban prestar no nos interesa dónde y para qué se coloca la estructura en este en este estado límite lo que nos interesa es que resista las situaciones de solicitaciones más desfavorables entonces fíjense nosotros este estado el método de los estados límites le ha designado un solo estado límite un solo estado límite que se llama último a la capacidad resistente sin embargo una estructura no solo puede quedar fuera del servicio desde el punto de vista resistente puede fallar por otras situaciones cuando ya está en servicio y esto viene a ser los estados límites de utilización que tiene que requisitos deben cumplir la funcionalidad la durabilidad la buena apariencia que situaciones entonces hay que controlar para que se cumplan estas condiciones en el caso de las estructuras de hormigón armado el control de la fisuración una estructura totalmente fisurada atenta contra la durabilidad contra la funcionalidad contra la buena apariencia una estructura excesivamente deformada puede quedar fuera del servicio por mala funcionalidad por mala apariencia y las vibraciones que ocurren en algunas estructuras no en todas pueden llegar al colapso de la resonancia o inclusive una estructura que vibra excesivamente también puede quedar fuera del servicio porque no le da seguridad al usuario los controles se realizan en este caso de los estados de metodización los controles se realizan para la estructura trabajando en servicio por tanto no son afectadas de coeficiente de seguridad es decir yo calculo la deformación de una viga no quiero la deformación mayor quiero calcular la deformación en servicio cuánto va a ser su valor real diferente aquí el caso de los estados límites últimos donde hay que mayorar hay que aplicar coeficientes de seguridad para estar seguro de que nunca falle una pieza y aquí no aquí ya la pieza está en servicio quiero conocer yo tu verdadero valor tanto del ancho de las fisuras como las deformaciones entonces no se aplica coeficiente de seguridad al calcular estas situaciones a controlar en estable metodización aquí sí que me interesa dónde la voy a colocar la estructura en qué lugar en qué ambiente qué clima cosa que cuando yo veía el estado límite último no me interesa ni me pregunto en qué dónde la voy a colocar la estructura si en la paz o en la temperatura me interesa me interesa que resista un determinado momento flector un determinado esfuerzo cortante una determinada carga normal no importa dónde esté pero tiene que resistir aquí sí me interesa dónde está porque las condiciones climáticas van a afectar estos valores que vamos viendo poco a poco entonces ese es el concepto de estado límite del método de los estados límites que en términos generales el método de los estados límites es un método semiprobabilístico que se usa para el cálculo de las estructuras que se divide en dos grandes grupos los estados límites últimos que sólo se abocan a la capacidad resistente y los estados límites de utilización que sólo se abocan a la capacidad de servicio nosotros casi la mayoría de estos ya lo hemos visto en hormigón 1 los estados límites últimos y ahora vamos a ver los estados de límites de utilización fundamentalmente para vigas que es donde más veíamos que esta situación es importante vigas y en losa bien estados límites de utilización vamos a repetir prácticamente algunos conceptos pero no importa las estructuras de hormigón armado no sólo deben ser comprobadas para que no falle por agotamiento resistente estados límites últimos sino que además su comportamiento en condiciones de servicio deben ser aceptables estados límites de utilización los estados límites de utilización toman en cuenta todas aquellas situaciones que pueden dejar fuera de servicio a las estructuras por razones de funcionalidad durabilidad o de buen aspecto en estructuras de hormigón armado estas situaciones se reducen a tan sólo efectuar el control de las deformas de la fisuración de la deformación y eventualmente en algunas estructuras especiales sometidas a cargas dinámicas el control de la vibración por razones de durabilidad y buen aspecto a veces también funcionales es necesario comprobar que no se rebase el estado límite de fisuración caracterizado por el hecho del ancho de una fisura de una pieza que una pieza alcanza en un determinado valor límite que depende de las condiciones ambientales en que se encuentre la pieza es decir la fisuración excesiva que se da en el hormigón armado hace que el medio exterior llegue hasta el fierro y lo oxide primeramente y después lo puede corroer inclusive entonces hay que controlar que el ancho de fisura sea un ancho permisible en función al ambiente en que voy a colocar la pieza también por razones de funcionalidad y a veces también de buena apariencia no debe rebasarse el estado límite de deformación caracterizado por alcanzar un determinado movimiento deformante manifestado a través de flechas y giros en los distintos puntos de las secciones de los elementos cuyos valores máximos deben ser limitados en función al uso que desempeña la estructura una excesiva deformación inclusive afecta la visión una persona que ve una estructura totalmente deformada le da miedo una persona que no sabe no le van a explicar no solo está deformada pero va va a resistir entonces no una estructura que su deformación es excesiva queda fuera de servicio estos dos estados límites de fisuración y de deformación deben comprobarse siempre a ellos se le añade en casos especiales el control del estado límite de las vibraciones caracterizado por la generación en estructuras de vibraciones en una determinada amplitud de frecuencia esto lo vamos a ver con más detalles posteriormente control empecemos entonces viendo control de fisuración fíjense que nuestro tema es estado límite de utilización y empezamos con control de fisuración ya sabemos por qué vamos a hacer el control de la fisuración después vamos a hacer el control de la deformación y por último el de la vibración efectuando estos tres controles estamos abarcando las posibles situaciones de estado límite de utilización se le dan estado límite control de deformación por decir las fisuras que se presentan en estructuras de hormigón armado son originadas por varias causas de diversa índole aquí sólo vamos a referirnos a aquellas que se producen en el hormigón que rodea a las barras traccionadas por su exceso alargamiento por su excesivo alargamiento tienen la ventaja de poderlas controlar al inicio cuando ejecutamos el proyecto estas fisuras que se presentan debido a la baja resistencia a la tracción del hormigón en elementos con bajas tensiones de tracción en el acero las fisuras pueden ser muy pequeñas e incluso imperceptibles a simple vista a estas fisuras se les llaman micro fisuras cuando las tensiones traccionadas en los aceros son altas bajo cargas de servicio se forman fisuras visibles en cuyo caso el ancho máximo de las mismas deben limitarse a ciertos valores según cuanto admite el ambiente donde se encuentra la pieza para no colocarse fuera de servicio es decir como un estado limito cuando yo tengo una cuando yo tengo una mejor que sea cuando yo tengo una cosa es la misma que sea la que sea que sea Si yo tengo aquí una viga Una viga La viga más sencilla La metida carga Ya hemos cargado uniformemente repartido Esta viga Sabemos nosotros que Va a producir un momento flector Va a haber un diagrama de momento flector Que tiene un máximo Que está en el centro del tramo Este momento Tiene que ser resistido En esta sección Como el momento flector Genera Compresión en la parte superior Y tracción en la parte inferior ¿No? Esta parte aquí está comprimida Y aquí necesita El fierro para tomar Formar el par Interno Que equilibre a este momento exterior Estas fuerzas son de compresión Y estas fuerzas son de tracción Del eje neutro hacia abajo La pieza se fisura Para dar lugar a que el hormigón trabaje El acero trabaje Por ejemplo Es decir Aquí Tenemos que colocar el fierro Ya Entonces del eje neutro Vamos a poner que el eje neutro es este Esta zona está comprimiendo Quiere decir que las partículas se unen En vez de separarse Del eje neutro hacia arriba Hay compresión Compresión Del eje neutro hacia abajo Hay tracción Como el hormigón no resiste esa tracción Se fisura Para dar lugar a que el fierro Trabaje Entonces ¿Qué pasa? Delejen el otro para acá Hay fisura Esa fisura ¿Qué nos conviene? Que nosotros no la veamos Que sean imperceptibles a simple vista Que sean miles de fisuras Muchas fisuras Mientras más mejor Porque se está repartiendo Mucho mejor Y el ancho es pequeñísimo No se ve inclusive En ese caso Estamos Decimos que la pieza Está bien controlada Por fisuración Pero Si ocurre que aparecen Unas pocas fisuras Digamos Tres fisuras Estamos dejando Exageradamente Pero con ancho Grande Con ancho De esta manera Que el ambiente El medio ambiente Llega hasta el fierro Y el fierro Empieza a corroerse A oxidarse Primero Esto se corroga Y Ese aspecto Hace de que La pieza Pueda fallar Pueda quedar Fuera De servicio Porque ¿Cuál es uno De los pilares Fundamentales Del hormigón armado? Es que El hormigón Protege al acero Por eso Que no se oxida El acero Al interior Del hormigón Pero el hormigón Protege al acero Siempre que se haga Un buen control De la fisuración ¿Por qué? Porque de otra manera Entonces Aquí Esto queda en hueco ¿No? Y el medio exterior Como les decía Zerata Entra Hasta el Fierro Llega Y ya no protege El hormigón Al acero ¿No? Y Es decir Cuando nosotros Tenemos una estructura Y vemos manchas De óxido En una viga Por ejemplo O en una columna Peor Si es en una columna Si vemos Unas manchas De óxido En una viga Es motivo De alarma Fundamentada ¿Qué quiere decir Que el fiero Se está Carcomiendo Se está Deshaciendo ¿No? Entonces Esa falla Puede ser Porque no ha habido Control de fisuración O porque están malos Los recubrimientos Por falla constructiva O por falla de cálculo ¿Cuál es la falla de cálculo? Que no hemos hecho El control de la fisuración ¿Cuál es la falla constructiva? Que no hemos colocado La adecuada El adecuado recubrimiento Que hemos asegurado De que las armaduras Estén recubiertas De manera Correcta Entonces Nosotros estamos hablando Ahorita Repito De fisuras Que se producen Alrededor de las barras Traccionadas No estamos hablando De otro tipo de fisuras Que pueden haber En el hormigón Muchas otras fisuras Otro tipo de fisuras Como ser por ejemplo Fisuras de aforado Que se dan En las primeras horas Del hormigonado Sobre las losas Digamos Debido a que El soldamiento directo Hace que se forme Una fisura En el caso de Cuando ustedes vacían Y están vaciando Un sol muy fuerte O cuando llega a un sur Digamos Esas Fisuras son Bien notorias Inmediatamente Va secando El hormigón No estamos hablando De De otro tipo De fisuras Estamos hablando Solo de las fisuras Que se producen Alrededor De las barras Traccionadas Porque el fiero Se alarga mucho Y se produce En estas fisuras Entonces Este ancho Hay que controlarlo Eso se trata De controlar Este ancho Que se acorde Al medio ambiente Donde yo estoy Colocando El elemento Entonces repito La fisura No La fisuración No podemos eliminarla No es que la estemos Eliminando Sino que estamos Controlando Su ancho Estas fisuras Se presentan Debido a la baja Resistencia De tracción Del hormigón En piezas De hormigón Armado No pueden admitirse Fisuras De ancho Excesivo Porque se abre paso A los agentes Exteriores Que provocan La oxidación De las armaduras En primera instancia Para desarrollar Luego El proceso De la corrupción De las mismas Atentando Directamente Contra la durabilidad Y a veces Contra la funcionalidad Y casi siempre En contra De la buena apariencia Los agentes externos Pueden ser agresivos Cuando el medio Es ácido Y menos agresivos Cuando el medio Es básico Inclusive En atmósfera normal El exceso De la fisuración Provoca la oxidación De las barras Debido a que El agua El oxígeno Y el anidio carbónico De la atmósfera Atacan a las armaduras Cuando las fisuras Son muy finas E imperceptibles A simple vistas No perjudican La durabilidad De las obras Es El caso De las estructuras Bien proyectadas Y bien construidas En estas situaciones El hormigón Cumple con Una de las funciones Más importantes Que hace posible La existencia Del hormigón armado La cual es La protección Del hormigón A las armaduras Esto solo se asegura Bajo la condición De realizar El control De la fisuración Por otro lado Vale aclarar Que este tema Este tema Del control De las fisuras No va orientado A lograr La eliminación De las mismas Porque eso Es imposible Para que El acero Y el hormigón Que rodea Las barras Traccionadas Porque es Imposible Para que Trabaje el acero El hormigón Que rodea A las barras Traccionadas Necesariamente Tiene que fisurarse El control De la fisuración Se refiere A realizar Cálculos Pertinentes Con objeto De asegurar Que el ancho De las fisuras Sean compatibles Con el medio ambiente Donde se encuentra La pieza Bien ¿En qué elemento Se da este tipo De fisuras Que se producen Alrededor de las barras Traccionadas? Tenemos dos tipos De fisuras Las fisuras Originadas por Tensiones normales ¿Qué son Tensiones normales? Es la En la compresión Pura La compresión Compuesta La flexión Compuesta La flexión Simple La tracción Simple La tracción Compuesta Todas esas son Tensiones Que actúan Perpendicular A la Sección De la pieza ¿No? Entonces Entonces Las fisuras Ordinadas por Las tensiones Normales Los esfuerzos Producidos Por tensiones Normales Que pueden Que provocan Fisuras En el hormigón Alrededor de las barras Traccionadas Por excesivo Alargamiento De las mismas Son La tracción Simple O la tracción Compuesta ¿Qué elementos Tenemos Estos esfuerzos? En los tirantes O tensores Como he visto En el medio Uno La flexión Simple O la flexión Compuesta ¿Dónde se van A originar La flexión Simple Y la flexión Compuesta? En elementos Donde normalmente Se manifiestan Los elementos Donde normalmente Se manifiestan Estos esfuerzos Son las vigas ¿Por qué no Hemos puesto Compresión Simple Y compresión Compuesta? Porque esas No originan No hacen Traccionar Al acero Lo hacen Comprimir Y no habría Este tipo De fisuras Estamos hablando De las fisuras Que se producen Alrededor Del hormigón Cercanas A las barras Traccionadas Y el otro Tipo de fisuras Que también Producen Fisuración Por barras Traccionadas Son Las fisuras Ordinadas Por tensiones Tangenciales ¿Qué esfuerzos Producen Las tensiones Tangenciales? El esfuerzo Cortante Y la torsión El esfuerzo Cortante Se manifiestan En vigas Normalmente Acompañadas Por flexión Cuando yo Tengo un elemento Flexionado Casi siempre Va acompañado Por la Por el esfuerzo Cortante Porque la variación Del momento Flector Es el esfuerzo Cortante Salvo que mi Momento Flector Sea constante Ahí no hay No hay esfuerzo Cortante Pero normalmente El esfuerzo Cortante Va variando De punto A punto Y al variar El momento Flector Y al variar El momento Flector La derivada Del momento Flector Respecto a X Es el esfuerzo Constante Entonces Esta viga Flexionada Va normalmente Acompañada Por esfuerzo Cortante Y la torsión Que también Se manifiesta En vigas Normalmente Acompañadas Por flexión Y esfuerzo Cortante Además ¿Cómo serían Esas fisuras? Aquí vemos Y ahorita En una viga La fisura Por flexión Fíjense La fisura Por flexión Del eje neutro Hacia abajo Fisura Estamos Suponiendo Que aquí El momento Flector Es positivo Y aquí Esta zona Está comprimiendo Y las partículas Las moléculas Se juntan Y aquí Las partes Del eje neutro Hacia abajo Las moléculas Se separan Y se producen La fisuración Fisuras Por flexión Serían De esta forma Vemos que No atraviesan La sección Por completo Las fisuras Por tracción En elementos Traccionados Que son Los tirantes O tensores La fisura Atraviesa Toda la sección Normalmente Aquí Solo el acero Está trabajando Está tomando Esta carga Esta tracción El hormigón Solo envuelve Al acero Y Si hacemos Un buen control De la fisuración Lo está protegiendo Al acero Y el acero No El hormigón Está trabajando En la parte superior Está comprimiendo En la parte inferior Que está traccionada Es el fierro Que se encarga Para tomar la tracción Del eje neutro Hacia abajo Para dar paso A que el fierro Trabaja Porque si no Hubieran las fisuras El fierro no trabajara No necesitáramos fierro Tendríamos que Colocar Dimensionar Secciones muy grandes De hormigón Para que esa pequeña Resistencia De tracción Que tenga El hormigón Sea tomada en cuenta Para tomar las fracciones Lo cual es Irracional Nos haría Secciones muy grandes Para que el fierro Trabaje Llega a su límite Elástico Y sea Digamos Relativamente Económico Tiene que Necesariamente Fisurarse La rica Con el esfuerzo Portante Su característica De la fisura Son a 45 grados Y Las fisuras Por torsión Son fáciles De darse cuenta ¿Por qué? Porque la fisura En una cara Digamos En una cara En la cara En esta cara Tienen la misma Inclinación Y en la cara Posterior La inclinación Es contraria Es decir Digamos Si tengo la viga Torcionada 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 En esta cara, en una cara, yo voy a ver la fisura que está tomada de torsión, esta liga. Representa la torsión. Vamos a ver en una cara, digamos en esta cara de acá. En esta cara, en esta cara, crece esta cara. Vamos a ver la fisura en una determinada inclinación. Sentido. Acá se atraviesa en toda la sección. Y en la otra cara, en la cara que está oculta, que está atrás, digamos, la fisura tiene inclinación contraria. Es fácil darse cuenta que la fisuración está fallando por torsión. Porque en la otra cara, esta fisura sería contraria a esta. Fíjate que el cortante... Fíjate que el cortante... Esta no es grande, es una reacción fuerte. Se quita el cortante. El cortante falla... Esos son los tipos de fisuras que pueden generarse alrededor de las barras traccionadas. Aquí tenemos un ejemplo, una vía real. Aquí tenemos un ejemplo, una vía real. Aquí tenemos un ejemplo, una vía real. Casi uniformemente repartida, que al medio tienen las fisuras por flexión, donde el movimiento flexor es máximo, son casi verticales, se detienen al eje neutro, no siguen hasta arriba. Y, al llegar a los extremos donde la reacción está cercana, por acá, ya medio se inclinan esas fisuras, porque aquí el esfuerzo cortante es fuerte acá y el movimiento ya es pequeño. acá, casi cero, casi podemos ir aquí, estas zonas, estas fisuras son por flexión y estas en los extremos son por cortante. Cortante en los extremos y por flexión en el centro. Ahora, tenemos el momento máximo. Bien, ¿cómo hacemos el control de las fisuras originadas por tensiones normales? Es decir, flexión y tracción. El control de fisuras originadas por tensiones tangenciales vendrían a ser por esfuerzo cortante y torsión. Primero, vamos a ver el control de las fisuras originadas por tensiones normales, flexión y cortante. Flexión y tracción, pues. Es decir, vigas y tirantes. Los investigadores en este campo definieron dos fenómenos determinantes que se presentan en la fisuración. Por un lado, el ancho de las fisuras. Y por otro lado, el medio en que se encuentra la pieza, el medio ambiente, el clima, digamos, donde se encuentra la pieza. Y abordaron el tema siguiendo dos etapas siguientes. Hicieron, establecieron valores máximos admisibles para el ancho de las fisuras según el tipo de ambiente. Ya hicieron ensayos, verificaron obras reales y determinaron los anchos máximos admisibles según el ambiente en que se encuentra la pieza. Una vez que tienen ese ancho permisible o admisible, ¿con quién lo comparamos ese ancho? Lo comparamos con el valor probable de las fisuras. ¿Qué hacen entonces ellos? Establecen fórmulas que proporcionan un ancho probable de las fisuras en función de las características básicas de la pieza. En función de su resistencia al material, del hormigón, la resistencia al acero, en función de cuánto vale el momento flector. Todo un cálculo que toma en cuenta la fórmula para que prevé un cierto ancho probable que se va a dar. Ese ancho probable lo compara con el admisible. Si el ancho probable rebasa el admisible, no estamos en buenas condiciones frente a la fisuración. Pero si el ancho probable calculado con la fórmula es menor que el ancho de las fisuras admisibles, quiere decir que estamos en buenas condiciones frente a la fisuración. Bien, entonces los valores límites del ancho de fisuras. Luego de una serie de experimentos efectuados en el laboratorio. Es decir, ellos provocaban también climas húmedos, climas secos, climas agresivos. En laboratorio se puede crear y someter las vigas durante tiempo y ver cuál es su comportamiento. Y con la observación y seguimiento que se hicieron a horas reales, se llegó a los siguientes valores límites. Ancho permisible de fisuras según la norma ASEI. Condiciones de exposición. Cuando el aire es seco, o la pieza está protegida con una membrana. Esto no se usa acá. Está unido mucho. Una zona muy fría. En este caso, el ancho permisible de la fisura es 0.41. ¿Qué quiere decir entonces? Si el clima es seco, el ancho permisible es 0.41 milímetros. En el caso de humedad, aire húmedo. Suelo incluyendo. Humedad. Aire húmedo. El ancho permisible es 0.30 milímetros. Químicos para deshielos. Cuando se usa químicos para deshielos también en la zona donde hay mucha nieve, ¿no? 0.18 milímetros para que esos químicos no se entren hasta el cielo. Está limitada su saturación, su ancho. En el caso de agua de mar y rocío de agua de mar, humedecimiento y secado. Es decir, en las ciudades costeras, ahí fíjense que el ambiente es ácido. El ambiente es ácido y es agresivo, mucho más agresivo que un ambiente normal seco. El doble de un ambiente húmedo. Si ustedes van, por ejemplo, a una ciudad que está costera, que está al lado del mar, la sal que produce el mar, que provoca en el aire una... le da una acidez, digamos, a ese medio ambiente ácido que las estructuras metálicas tienen que ser mucho más protegidas, digamos, por la pintura, mantenimiento mucho más exigente que en el caso de ciudades que están alejadas del mar. Porque la oxidación se produce muy rápido. Por eso es que este valor es mucho más pequeño. Resumiendo, bueno, y en estructuras de contención de agua, cuando hay agua, es decir, tanques de agua y demás, el valor es mucho más pequeño, es 0.1. Resumiendo, cuando el clima es seco, nuestro ancho límite es 0.41. Cuando el clima es húmedo, nuestro ancho límite es de 0.30. Estamos en Santa Cruz, ciudad, clima normal, ese ambiente normal. El clima es húmedo, nuestro ancho permisible es de 0.30. Y mi indicación es cerca de la costa del mar, el omega límite es 0.15. Y en tanques de agua y medios agresivos, el omega límite es 0.1. Entonces estos son los valores que determinaron los investigadores. En realidad no es un valor muy cualitativo, sino que más que todo, por decir, cuantitativo. Más que todo es cuantitativo. Que tiene que ver con las fórmulas que se plantean para complementar el estudio. Bien, una vez que también hemos conocido los anchos de fisuras, que se determinaron a través de muchas investigaciones. Llegamos a una fórmula práctica. Tenemos que buscar esa fórmula práctica. Hay muchas fórmulas prácticas. Una de ellas es esta, Gergelic y Luke. La cual acepta el código ACI. Que nos dice, si está en buenas condiciones frente a la fisuración, si al aplicar la siguiente ecuación de Gergel y Luke, sus valores de anchos de fisuras resultan menores o iguales a los anchos de fisuras permisibles, según el ambiente donde se encuentra la pieza. Entonces, este ancho de fisuración está en función de estas variables, beta, fs, d sub c y a sub k, que nos dan las características de la sección que estoy verificando en la fisuración. Y este valor tendría que ser siempre menor o igual a la omega límite. Entonces, ¿qué significa cada uno de estos términos? beta es la relación de la distancia entre el eje neutro a la cara más traccionada, con la distancia desde el eje neutro al centro de gravedad de las barras de acero. beta. Entonces, este beta viene a ser h2 dividido entre h1. Aquí tenemos que es h2 del eje neutro del eje neutro. Esta es la profundidad del eje neutro. Asumimos, asumimos que en servicio tenemos un comportamiento elástico de la sección. Entonces, este es h2 del eje neutro a la fibra más traccionada o extendida. Y el h1 del eje neutro al centro de gravedad de las armaduras. H1. ¿No? Ese tendría que ser el valor de beta. Si conozco x, yo puedo decir que h2 es la altura total menos x. La altura total menos x. Y h1 es la altura útil del centro de gravedad de la fibra más comprimida de menos x. Con esta pregunta yo puedo obtener pieza que entra acá. D sub c. ¿Qué es D sub c? Espesor del recubrimiento de hormigón. Medido desde la cara más traccionada hasta el centro de gravedad de la barra más cercana a esa cara. Es este valor D sub c. Esta es la fibra más traccionada. Y este es el acero más cercano a esta fibra a su centro de gravedad. Esa distancia se llama D sub c. que la necesitamos acá. Luego tenemos otra variable, la A sub k. El área de hormigón que rodea a una barra, igual al área total efectiva a la tracción del hormigón que rodea a las armaduras traccionadas, que tienen el mismo centro de gravedad dividido por el número de barras. Es decir, este A sub k viene a significar el área que rodea a una barra, el área de hormigón. O aún no podríamos decir que para esta barra le rodea a la hormigón. Para calcular una por una lo que se hace, toda esta área achurada, que yo la pueda encontrar dos veces el recubrimiento geométrico. Porque esta sería una vez a su centro. Lo doblo dos veces. Por B es esta área achurada, que es la cabeza de tracción. Dividido entre el número de barra, me da más o menos el área que toma cada barra. Dividido entre el número de barra. Dividido entre el número de barra. Ese es el A sub k. que tendría que ser este valor que necesitamos acá. Y por último, necesitamos la tensión del acero en tracción pero en servicio. Habíamos dicho nosotros que no nos interesa encontrar un ancho de la fisura mayorado ni disminuido. Nos interesa el ancho de la fisura en servicio, cuando está trabajando. Por eso se llaman estados límites de utilización o de servicio. Cuando se está utilizando la pieza. No en la rotura. Nos interesa cuando se está utilizando. Este valor lo tenemos a través de esta formulita. que es el momento de servicio sin mayorar, dividido entre el brazo del par interno. El brazo del par interno va a ser D menos H tercio, X tercio. Yo tengo acá una sección. Un momento característico. Es decir, un momento de servicio sin mayorarlo. Y yo sé que esta pieza está en servicio. No en rotura. Tiene un comportamiento lineal. Aquí está el engendro. Y aquí está el fierro. Ya. Este fierro tiene una fuerza. Genera una fuerza. de tracción. Que viene a ser su armadura. A. S. Por su tensión de trabajo. Fs. Ya. Ahora aquí. Va a haber una resultante de estas tensiones que están comprimiendo también aquí. Pero el hormigón está comprimiendo. ¿No? Y de aquí para abajo está traccionando. Está fisurado. El hormigón está fisurado. Para dar paso a que este acero trabaje. Entonces para encontrar el momento del par interno. Para encontrar el momento flector interno. Lo que hacemos. Lo que hacemos. Lo que hacemos. Al centro de gravedad de esta resultante. Que el día 7 es un triángulo. Está un tercio. Esto vale X. ¿No? Este es Z. Este es el D. El brazo. Altura útil. ¿No? Pues esta fuerza. Por esta fuerza. donde está esta fuerza que su resultante estaría por acá entonces yo digo este momento interno va a ser A sub S por F sub S por este brazo que viene a ser D menos X tercio porque está a un tercio el triángulo en el centro gravedad de este triángulo entonces por D menos X tercio esto es igual al momento exterior sin mayorarlo es decir la tensión de trabajo del acero entonces aquí yo puedo despejar esto viene a ser el momento característico dividido entre A sub S dividido entre brazo que es D menos X tercio que es esta fórmula y ahí viene esta fórmula entonces tengo todas las variables que necesito acá que he tomado en cuenta las características de la sección puedo determinar cuanto es el ancho probable de la risura este ancho probable tiene que ser siempre menor o igual al valor límite dependiendo del ambiente estamos en Santa Cruz en el ambiente normal ese límite vale 0.3 mi límite si yo calculo aquí me da 0.2 por decir estoy bien frente a la fisuración pero si yo calculo aquí me da 0.4 y este valor no podría pasarse de 0.3 estoy mal tengo que hacer algo para para que modificar cualquiera de estas variables para que el ancho disminuya y por lo menos sea igual al valor límite ¿cuáles son esas variables que nosotros podemos si nos si hacemos la verificación y nos cumple no hay ningún problema perfecto pero si hacemos la verificación en base a que hacemos la verificación en base a los datos que tenemos en base a los datos que tenemos del estado del cálculo del estado límite del estado último inicialmente el estado límite es ideal que yo no modifique esa sección del estado límite porque estoy aprovechando al máximo las tensiones del hormigón del acero pero si no me cumple yo tengo que hacer cumplir voy a tener que modificar esa sección porque no me está cumpliendo la fisuración ¿cuáles son esas situaciones? vamos a ver variables que disminuyen el ancho de las fisuras al analizar la fórmula al analizar la fórmula de Gergel y Luke podemos ver que se mejoran notablemente las condiciones de la fisuración si tomamos en cuenta las siguientes acciones uno sin aumentar las dimensiones de la sección del elemento es decir si yo tengo una viga por decirles a ustedes de 25 por 50 hago el cálculo de la fisuración y no me hago el control de la fisuración y no me cumple pero no quiero cambiar la sección quiero mantenerla ¿qué variables puedo modificar para mejorar la fisuración? eso es lo que quiere decir sin aumentar las dimensiones de la pieza la sección del elemento lo primero que podemos intentar hacer es disminuir el diámetro de las barras traccionadas si yo disminuyo el diámetro de las barras traccionadas se reduce la fisuración porque igualdad de sección las barras de menor diámetro tienen mayor perímetro y por tanto mayor área de contacto entre acero y hormigón lo que lo que ocasiona menores tensiones entre acero y hormigón reduciendo el ancho de las fisuras es importante tomar en cuenta que esta reducción de esta reducción de la área digamos de las barras no debe llevarse a los extremos porque puede conducirnos a obtener un número irracional de barras ¿qué quiere decir esto? yo tengo entonces acá por decirles que vamos a hacer una equivalencia que es fácil estas dos es la misma viga la misma sección no hemos disfrutado ni la altura ni la base la sección se mantiene pero esta viga vamos a asumir que tiene dos fierros de 20 por si va dos y de 20 ya dos diámetros de 20 y vamos a cambiar manteniendo la sección de acero aproximadamente esto me da 6 centímetros parado en realidad 6,28 pero vamos a hacer una aproximación yo voy a cambiar estas 6 centímetros por otras por en vez dos barras tres barras que me den más o menos la misma equivalencia en sección también 6 centímetros aproximadamente en este caso sería 3 fi de 16 3 fi de 16 3 fi de 16 tiene más o menos 6,03 y dos filos de 20 tiene 2,6,28 más o menos podemos aceptar que tiene más o menos la misma sección 6 centímetros ¿por qué esta situación está en mejores condiciones de fisuración que es? es decir ¿por qué mejora? debido a que el área de contacto entre hormigón y acero es mayor es decir si bien es cierto que la sección es parecida pero el perímetro de estas barras de diámetro menor la suma de estas tres barras de estos perímetros es más grande que la suma de las perímetros de estas dos barras ¿qué quiere decir entonces? que la tensión de adherencia entre fierro y acero entre hormigón y fierro acero y hormigón para la misma fuerza va a ser menor cuando esta área sea mayor esta área esta área perimetral vamos a decir así no es la área no es la sección es el área perimetral entonces si aquí yo tengo más área perimetral la tensión entre acero y hormigón va a ser menor que cuando tengo el área perimetral más pequeña si esto fuera más pequeña la fuerza es la misma no estamos cambiando la fuerza la tensión va a aumentar entonces por eso podemos decirnos acá que disminuir el diámetro de las barras en un número racional hay que decir que yo no por lograr que cumpla la fisuración voy a meterle aquí fi de 6 equivalente a 6 centímetros cuadrados dar un montón de fierro digamos 20 fi de 6 sería una estupidez una irracionalidad digamos estamos hablando de algo racional yo puedo bajar por decirles algo digamos 2 fierros de 20 a 3 fierros de 16 o 4 fi de 20 a 6 fierros de 16 bajo un equivalente cuál va a ser mejor por concepto entonces aquí tenemos un concepto que se nos tendría que quedar mientras menos sea el diámetro de las barras mejor va a ser la fisuración mejor va a ser la fisuración a igualdad de sección porque yo no quiero si yo cambio la sección y aquí estoy si pongo más fierro que lo que aquí necesito en peso ya es más cara la estructura aquí estamos diciendo que el costo es el mismo porque la sección es aproximadamente igual estamos viendo que el concepto ¿por qué es menor mejor los diámetros pequeños? porque tiene un mayor área de contacto entre el acero y el hormigón y se reparten mejor esas tensiones al tener mayor área disminuyendo la la fisura el ancho de la fisura entonces una primera situación es yo puedo disminuir el diámetro de las barras si es posible y va a mejorar al aplicar la formulita esta va a mejorar el ancho de la fisura va a entrar acá va a entrar acá van a ser más chiquitos estos valores bien ¿qué otro sería? otro aspecto el otro aspecto es disminuir la tensión de trabajo del acero eso es obvio digamos esto implica colocar armaduras super abundantes y fierro más de lo estrictamente necesario en otras palabras mi viga va a ser más cara voy a meter más fierro mayor armadura que la estrictamente necesaria obtenida del estado límite último ¿qué logro con esto? logro al colocar más fierro para una misma fuerza de tracción la deformación el alargamiento del acero va a disminuir y al disminuir el alargamiento del acero por ende va a cortar el ancho de la fisura claro es fácil objetivo se puede ver objetivamente si yo digamos en vez de poner dos fierros de 20 pongo tres fi de 20 la estoy haciendo más cara a mí para el mismo momento estoy colocando tres fierros de 20 que va a disminuir estoy colocando más fierro aquí eran seis y aquí estoy colocando nueve y pico obviamente que al colocar más fierro la tensión de trabajo va a disminuir esta 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 va a disminuir este valor la tensión de trabajo la tensión de trabajo la habíamos calculado como se sostiene acá ¿no? entonces si esta tensión de trabajo fíjense aquí esta va del denominador el LAPA del denominador vamos a ponerlo aquí directamente porque aquí estamos ya 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 si yo pongo más fierro en vez de 6 9 esta tensión va a disminuir y al diminuir esta tensión el ancho de la fisura va a caer fuerte en el digamos que en vez de ser 2300 sea 1800 que metimos a fierro automáticamente esta baja entonces la otra variable que podemos manejar es si no yo no quiero cambiar la sección de la pieza es aumentar fierro más de lo estrictamente necesario y eso es lógico que al aumentar más fierro la deformación va a ser más chica es como si dijera esto va a ser lo esquemático yo tengo aquí una barra de acero traccionada una cantidad de fierro digamos barra de acero traccionada con una cantidad de fierro vamos a suponer que estamos en el eje de la viga y tengo otra situación que tengo le he puesto más fierro más robusto más cantidad de fierro y esta fuerza es la misma esta fuerza es la misma no estoy cambiando la fuerza el momento exterior es el mismo el brazo el par interno es el mismo y la misma fuerza si yo tengo mayor área tiene la misma característica tensional entre acero obviamente me puedo imaginar que esta se va a deformar más este delta L va a ser más grande en este caso como es la misma fuerza aquí tengo más fierro entonces aquí la deformación va a ser más pequeñita este delta L va a ser más pequeño entonces al ser más pequeño el ancho de la fisura la viga al deformarse menos este ancho digamos vamos a hacerlo excesivo como aquí tenía mucho más deformación cuando yo le meta más fierro este ancho va a caer porque la cero se va a deformar menos va a caer más chiquito obvio obvio ¿no? son las dos situaciones que mejoran la fisuración si yo no quiero cambiar la sección del elemento o disminuyo el diámetro de las barras o y aumento sección más de la estrictamente necesaria me está haciendo un poquito más cara la viga pero estoy controlando la fisuración y el segundo caso es aumentar las dimensiones de la sección directamente yo aumento las dimensiones de la sección del elemento ¿qué voy a aumentar? me conviene aumentar la altura la igualdad de solicitación digamos para un mismo momento flector si yo aumento la altura de las vigas se disminuye la fuerza de tracción por lo cual el área de las armaduras es menor cuando yo calcule voy a tener que calcular de nuevo todas las armaduras porque estoy cambiando la sección entonces al calcular ya con una altura mayor me va a dar menos fierro porque tiene mayor brazo y al darme menos fierro se lo puede repartir mejor por otro lado el eje neutro sube por lo por lo que el valor de beta disminuye por lo cual las condiciones de fisuración mejoran notablemente entonces cuando podríamos decir así de manera práctica cuando la deformación está cuando yo hago el control y este no varía con mucho del valor límite puedo disminuir las barras y ver si entra allá el diámetro de las barras o puedo aumentar un poquito de fierro para que disminuya la tensión iguales por lo menos dos valores que esté en buenas condiciones frente a la fisuración pero ya cuando es grande la diferencia es grande digamos que yo en vez de darme 0.3 aquí me da 0.6 por decirme ya es harto la diferencia puede tener que aumentar mucho fierro y ya se me vuelve muy cara la pieza posiblemente ya en esos casos preferirles aumentar no más la altura al aumentar la altura va a disminuir la cabeza de tracción por lo tanto vamos a necesitar menos fierro y vamos a repartir mejor las barras vamos a estar en mejores condiciones al aplicar esta formundita de nuevo vamos a ver que ya va a pasar posiblemente el control de la fisuración con una nueva altura mayor a la inicial ya entonces en eso consiste el control de la fisuración repito no es que nosotros vamos a eliminar la fisuración no se puede eliminar la fisuración lo que vamos a hacer es controlarla en función al ambiente donde esté la pieza colocada vamos a quedar aquí por ahora alguna pregunta que tengan pueden hacer buenas tardes ingeniero una consulta este ayer le envié ya un gmail a su correo con la lista de los estudiantes que aún no diga test pero con momento negativo sería la misma o o había que tomar el aleta eso de la técnica digamos que por decir todo es lo mismo ¿no? solo que pongamos que yo tengo aquí una viga ¿de qué sección le hiciste? una sección T ¿te invertido o T normal? T normal con momento negativo ya yo tengo una T normal con momento negativo y momento negativo ¿qué significa? que está comprimiendo abajo ¿qué significa? que tengo la necesidad de colocar piedra arriba el fierro barrio el fierro traccionado y la zona comprimida si yo tengo una viga T normal con un momento negativo positivo una viga T normal con un momento positivo así positiva positiva a ver ¿dónde está cierro? un momento abajo y esto está comprimiendo arriba aquí la T se justifica aquí la T estas aletas no funcionan porque no están comprimiendo del eje neutro hacia arriba hacia arriba aquí está fisurado el hormigón no me interesa qué pasa con el hormigón del eje neutro hacia arriba cuando el momento es positivo cuando el momento es negativo por eso ¿cómo se comportaría esta sección? con una sección rectangular para calcular su fiero de ancho v omega va a ser el control de la fisuración lo mismo aplicamos esa formulita que acabamos de ver sino que en este caso este va a ser el eje neutro este va a ser el de una altura esta va a ser la otra altura el centro de la verdad H1, H2 esa es la relación todo vale todo lo que es al revés ¿está entendido? ¿otra pregunta? listo gracias ingeniero una pregunta disculpe diga usted dijo de aumentar el área perimetral y el área de la armadura y cuando cuando excede la fisuración para el área de armadura ¿de cuánto en cuánto tenemos que aumentar más o menos? ¿el área perimetral? el área de armadura no el área perimetral porque el área perimetral es para el diámetro creo pues hay que ir tanteando digamos si yo por decirle me da a mí 0.45 calculo y este valor es mayor mayor que 0.30 ya y hay que decir que no está controlándose la fisuración porque 0.30 es nuestro valor admisible en Santa Cruz y a mí me da 0.45 según la fórmula tengo que hacer caer este valor de alguna manera y por lo menos lograr que sea 0.30 para que iguales esto debe ser siempre menor o igual lo mínimo que sea igual entonces para hacer caer esto ¿qué tengo que hacer? manejar las variables que acabamos de ver una de las variables es disminuir el diámetro de las barras y la que es más efectiva es aumentar más fieros de lo estrictamente necesario que me hace disminuir este valor ¿y cómo voy a hacer? haciendo tanteos bueno digamos si yo tengo por decirles algo si yo tengo aquí para esta barra el safe feed 20 y así no 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 funciona con safe feed 20 ¿no? digamos que yo si lo aumento ¿qué pasaría si yo aumento 8 feed 20? tengo que relocalizar las barritas vamos a ver un ejemplo después cómo es que se hace este cálculo entonces si yo tengo 6 8 feed 20 cuando calculo calcule la tensión con esta formulita que la hemos reducido ahorita este 0 va a ser más en vez de ser 6 por feed 20 es 3 14 ¿no es? 6 por 3 14 vendría a ser la armadura estrictamente necesaria si yo le aumento más armadura estrictamente necesaria viene a ser 8 8 por 6 14 y veo cuánto baja esta tensión y una vez que tengo esa baja que ha bajado esta tensión la aplico acá en este momento en esta forma y veo qué ha pasado con esta también está modificado también este valor modificado también este valor modifico todo y compruebo si con ese cambio yo he logrado igualar está perfecto si no he logrado igualar tengo que seguir tanteando hasta que cumpla esta condición no es que yo diga vamos a variar yo no puedo decir hay que ir cambiando cada 2 fieros de 20 o cada 3 fieros de 20 no depende cuánta la diferencia y depende de hacer el cálculo ¿no? ¿alguna otra duda? bien vamos a tomar la lista entonces ahora la lista la lista es un saludo y la lista bueno vamos a tomar